Yo ya conocía lo que era una escritura, yo ya conocía lo que era este proyecto de Amazon y el haber sido invitada aquí fue para mí un verdadero placer porque creo que es un proyecto bastante bello, pero te digo que ya desde antes han salido otras invitaciones donde prácticamente van mostrando talento nuevo. Entonces yo creo que eso vale la pena destacar porque falta de programas así muy buenísimos donde se enfoquen también en talento nuevo. Que haya plataforma para el meme que ya está emergiendo apenas. Entonces de esa forma salió de invitación para amaneceres, porque aparte yo he visto todos y no son muchos los artistas que se han invitado a este proyecto, entonces creo que estoy profundamente agradecida. La de Bajo del Lago ahora está escrita por dos niñas, que para mí tenían 20 cuando me hicieron, eran unas niñas. Y la canción habla sobre la ansiedad, la emoción. De repente cuando te sientes solo, empiezan a hablar temas bastante complejos, pero son muy comunes en mí, porque no se hagan. Y yo hago algo que ella me dijo, mira, escuché esta canción que me gustó. Y desde que yo la escuché, me enamoré de la canción, creo que tiene un mensaje muy importante. Del cual tengo muchas ganas de hablar, porque me sucede. Y fue de esa forma como me ha regalado la canción, en el día de la vida, que me sucede. Y ya yo tenía un video oficial de la canción, en el cual también es muy fuerte y muy bonito, pero cuando vine a la plática con Amazon para hacer amaneceres y escogimos esta canción, porque para mí tiene un mensaje de renacer, ¿sabes? Creo que estás mal, sufres una ansiedad, estás en depresión, a lo cual en ese momento estás pasando un momento muy complicado, pero sabes que va a mejorar, sabes que el día que viene va a ser muchísimo más fuerte de lo que estás pasando ahora. Y para mí eso es un amanecer. Entonces cuando empezaron a platicar del proyecto, para mí no tuve la menor duda que tenía que ser esa canción.